Ayer me asomé a la ventana, cayó una gota, me dio mucha pena, ¿saben por qué? Porque era una gotita, una sola gota, que se deslizaba por mi ventana, muy misteriosa. Pero esa gotita, me hizo pensar, de que traería un gran temporal, y con mi amorcito, ya no podría salir a pasear. Era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola. Ella no me deja ver a mi amor, tengo que esperar que regrese el sol, por eso me apena ver a mi ventana, una sola gota. Pero esa gotita, me hizo pensar, de que traería un gran temporal, Y con mi amorcito, ya no podría salir a pasear. Era una gotita, una sola gota, la que me anunciaba que yo estaría sola, muy sola. Ella no me deja ver a mi amor, tengo que esperar que regrese el sol, por eso me apena ver a mi ventana, una sola gota. Una sola gota, una sola gota, una sola gota. Una sola gota, una sola gota. Una sola gota, una sola gota.